Uno de los cambios que debe propiciar el sistema es que haya mucha más flexibilidad. Por eso miles de colombianos tienen que salir del país, porque el Viacrucis, que tiene una universidad pública acreditada de alta calidad, que presenta una solicitud para una especialidad clínica, significa esperar tres o cuatro años para que luego le digan que no o le digan que de los ocho o diez cupos que está solicitando la aprueban uno o dos. Durante la audiencia pública sobre la reforma a la salud, el rector de la Universidad del Magdalena expresó el llamado desde la academia a la ampliación de cupos académicos en programas relacionados con esta área. A pesar de contar con una capacidad institucional, con cerca de 60, 70 especialistas con infraestructura, pues hoy solamente podemos ofertar 50 cupos para medicina, teniendo cerca de 12.000 solicitudes de inscripción. De nada sirve construir más centros de atención o pretender tener unidades de promoción de la salud en los territorios si no formamos más médicos. Más enfermeras, más odontólogos, más psicólogos. Estamos sintonizados, coincidamos con esta demanda que hace la Universidad del Magdalena de poder aumentar los cupos, con una meta de 500.000 nuevos cupos universitarios progresivamente a lo largo del plan de desarrollo, para los muchachos y muchachas que vienen de los municipios del departamento del Magdalena. Más médicos, más equipos extramorales, más personal de la salud que atienda a los colombianos. Hoy hay una deficiencia del personal médico y esto se tiene que cubrir abriendo y habilitando más cupos. Las palabras del máximo directivo de Unimagdalena hicieron eco y despertaron reacciones desde el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, autoridades locales y profesionales de la salud quienes respaldaron la propuesta. Es una de las maneras como se logra una articulación entre el sector educación y el sector salud. El sector salud requiere de personas que en cantidad y en calidad permitan suplir las necesidades de salud de la población en general. Desde esta alma mater se ha propendido por contribuir a la transformación del territorio. Con la adecuación del sexto piso del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche para la formación práctica de estudiantes, mostramos los avances que impactan positivamente a las comunidades.